Con 236 votos, Hugo Ruiz fue designado como nuevo dirigente del PAN en San Pedro, donde señaló que su elección no se verá empañada por la pelea entre grupos. De alguna manera, sin caer en provocaciones, así son las contiendas electorales. Ahora empieza otro ciclo, la otra etapa es la de buscar la unidad de la militancia de San Pedro. Tenemos 15 días para preparar la primera reunión de comisiones del PAN, en ese tiempo estaremos tomando protestas de los dos miembros, me reservé dos espacios para tomar una mejor decisión después y en esa primera junta estaremos nombrados entre cuáles y los coordinadores y por supuesto el gobierno que está aquí. Don Mauricio Sá, que tiene todo mi respeto, que me gusta para candidato dentro de dos años, así que habrá que alentarlo y que vea que estos procesos así son, donde se ganan y se pierden. Nos ha tocado a todos los militantes pasar por este tipo de situaciones, a veces se gana, a veces se pierde y a mí me llena el ojo Mauricio en una candidatura. Gracias por ver el video.